¿Te gustan las películas románticas? A mí me gustan las películas donde se besan. No te preocupes. ¡Bésame! Porque si algo vas a ver aquí... ¡Vaya beso, hijo! Son besos. ¡Muchos besos! ¡Qué poca vergüenza! ¡A la calle! Besos para ellos. Estoy enamorada. Para ellas. ¿Es que nadie me va a dar un beso? Para el que quiera que le besen. Pero es que yo soy muy romántica. Y para el que no, también. Estamos aquí para estudiar. Nada de chicas, nada de fiestas. Besos para todos. Dile.